Acá hay mucho trabajo de mucha gente, hay un trabajo de todo un año y verdaderamente cada uno de los integrantes de esta comisión se ha sacrificado para obtener esta instalación en que tenemos. Todo nuestro trabajo que hemos tenido, nuestro ingreso y siempre hablo de servicio, y bueno, este es un servicio que queremos dar al transportista y va a ser una casa de todos que va a dar respuesta a todas nuestras situaciones complejas que tenemos, trabajo, tarifa, y verdaderamente tenemos un sentido amplio y criterioso. No queremos nada para nosotros, queremos que todos puedan trabajar con una tarifa acorde. Durante todo este año tuvimos el acompañamiento de Ramón, nuestro presidente de la Confederación, que nos fue guiando. Uno tenía ideas de lo que quería, pero a veces uno dice, ¿cómo lo llevamos adelante? Y bueno, hemos tenido muchísimas reuniones a deshoras y bueno, este es el resultado de un resultado, como ya lo dije antes, de un grupo de gente, de emprendedores, de luchadores y que hoy es una realidad. Vamos a arrancar una cosecha con una nueva instalación en la ruta viendo todas las situaciones que en la ciudad no teníamos esta comodidad. Vamos a tener una logística aceitada donde venga el transportista y podrá dar una orden de gasoio, un adelanto. Y bueno, uno desde el inicio siempre buscó esto. Y buscamos esto para beneficio de todos los transportistas. Y lo que buscamos es la unidad de cada uno de nosotros porque creemos que la unión va a ser la fuerza para lograr todos los proyectos que tenemos. Y bueno, no tengo más nada que decir y bueno, nuevamente gracias por acompañarnos y por darnos su presente. Gracias a todos.